Con trabajo coordinado se han superado algunos casos de adolescentes involucrados en drogadicción y delincuencia que estudian en la institución educativa Casa Grande. Hemos logrado una mejora sustancial, yo diría radical, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que si nuestra institución educativa tiene carácter inclusivo, pues a todos los estudiantes vienen de diferentes estratos, y hay que darle a nosotros el tratamiento que corresponde, seguir los protocolos, los procedimientos y tratar de identificar de manera, diríamos, oportuna los casos y los problemas que a estos chicos los acechan. Entonces es un reto para cada uno de nosotros también tener esta posibilidad de apoyarlos a los chicos, de darles las herramientas y a los padres también darles la posibilidad de que ellos se comprometan para poder sacarlos de estos espacios conflictivos, de factores de riesgo que los estudiantes tienen. Entonces, aquí ha habido un apoyo enorme con todas las instituciones aliadas. Estoy hablando de la Policía Nacional, estoy hablando de la Fiscalía, estoy hablando de todo el equipo de Otoe, de la UGEL de ACOPE, que han hecho un trabajo demasiado importante, descoyante diría yo. Y un apoyo, diríamos, todos los días con el tema que usted describió, ¿no? Temas, por ejemplo, de chicos que de repente puedan estar involucrados en el tema del consumo de drogas, o de repente delincuencia juvenil, ¿no? Entonces ahí, más que todo, la escuela trabaja programas preventivos para, de alguna manera, disminuir estos riesgos. De hecho, si no pudiéramos eliminarlos, por lo menos disminuirlos, paliarlos. Y, obviamente, el nivel de compromiso de los padres, para llamarlos a ellos, ver qué están haciendo estos chicos en sus tiempos libres, con quiénes se juntan, cuáles son los espacios en donde ellos pueden estar involucrados con otras personas, quién sabe, mayores. Entonces, es un trabajo sistemático, organizado, que el año pasado ha dado muy buenos frutos, a partir también del trabajo de tutoría de la profesora Sara Vargas, ¿no? Que este año, nuevamente, sigue ratificada. Entonces, por lo que usted puede ver, lo que queremos aquí es, si bien es cierto, llevar a cabo las tareas que tienen que ver con lo académico, también la parte de la convivencia, la parte del comportamiento, de la disciplina, para que nos vean a una institución educativa organizada, ¿no? A partir de la presentación de su buen uniforme, de todo lo que tenga que ver con el tema de la presentación personal, pero también de las buenas conductas, del comportamiento. Y eso nosotros tenemos, estamos convencidos, que estamos trabajando en la dirección correcta y que vamos a solucionar todos esos problemas en este año. Este trabajo focalizado se realizó de la mano de la Fiscalía de Menores, la Policía Nacional y la UGELASCOPE, quienes en todo momento buscaron el compromiso de los padres de familia. Pero el año pasado hubo una especie de, ¿cómo se llama? De, vamos a decirlo así, focalización de estudiantes que tenían problemas. Estudiantes que de repente tienen familias disfuncionales, que viven solamente con el papá y la mamá. Sí, estudiantes que tienen por AOB diferentes circunstancias. Entonces el fiscal, el doctor Yuri Valero, hizo un trabajo demasiado importante con nosotros. Él estuvo en muchas charlas, en las tardes, así es. Pero nosotros hemos trabajado bastante y tenemos una relación de casos que han sido ya archivados, porque han seguido todos los procedimientos y los padres se han comprometido para que estos chicos puedan salir de este espacio negativo. Uno de los pasos para iniciar este trabajo preventivo y de rehabilitación con los adolescentes es reconocer que el problema sí existe. Bueno, yo soy una de las personas que nunca tapo nada, porque pienso que cuando hay un problema en una institución educativa, lo primero que tenemos que afrontarla. Así me dijo el comisario, el mayor Saucedo, fue el que me señaló así. Y me dijo, usted es una persona que primero identifica los problemas y luego busca personas que lo apoyen. Y creo que esa es la medida, esa es la alternativa, ese es el camino, la opción. No es que decir, bueno, aquí no hay nada y todo está muy bien, siendo que no es así. Entonces nosotros el año pasado hemos hecho todo ese trabajo. Y nosotros no podemos adjudicarnos esa responsabilidad porque no es nuestra. Si usted lo ve por cualquier lado, por cualquier, diríamos, dimensión, no va a encontrar que nosotros seamos responsables de que haya ese tipo de problema de los estudiantes. Es un problema, a ver, familiar, es un problema social, diríamos, ¿no? Del mismo espacio en donde se desarrolla. Entonces todo eso tenemos que trabajarlo juntos, autoridades, empresas privadas. Y obviamente nosotros como educadores tenemos que estar juntos también.